Muy buenas tardes a la población nevajense y a la población en general, a los hermanos castellano hablantes. Pues gracias por la oportunidad que dan los medios de comunicación. El tema es el voto consciente del domingo. Primero pues tenemos que tener un voto consciente. Hoy, 70 años después, hay una luz en el camino. Hay un partido que sí quiere hacer algo en beneficio de Guatemala. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos es que pensemos nuestro voto el domingo. Si queremos que haya beneficios para la población, para nosotros, para nuestros hijos. Que llegue la educación como tal, que llegue la medicina para la salud. El hecho de que salgamos a votar no es solamente por nosotros. Es por Nevaj, es por Quiché, es por Guatemala. Entonces, pensemos eso. Un voto consciente. Ya no tenemos más opciones, solo quedan dos opciones. Si queremos mantener la corrupción, pues votemos por el otro lado. Pero si queremos el camino que se vislumbra. ¿Verdad? Pero eso sí queremos dejar claro también. Hay mucha campaña negra contra el movimiento Semilla. Encabezada por Bernardo. Y lo vamos a decir claro, porque eso se dice públicamente. ¿Verdad? Que dice que si gana Arevalo, va a caer el comunismo. Si gana Arevalo, va a quitar la propiedad de las tierras. Y también va a tratar de que haya matrimonio igualitario. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso es castellano. Es un poco palabra técnica. Pero ¿qué quiere decir? En palabras sencillas, es que él puede autorizar. Dicen, va a que se case hombre con hombre o mujer con mujer. Y eso es mentira. O sea, para que sepamos, para que haya una ley, el Congreso tiene que emitir esa ley. Y el Ejecutivo solo avala. Y en Guatemala no hay esa ley. ¿Verdad? Y aunque hubiera la ley, es decisión personal. Si la mujer quiere casarse con mujer, es una decisión personal. Nadie lo obliga. Y si el hombre quiere casarse con hombre, pues es muy su decisión, aunque haya ley. Entonces, no nos asustemos. En el Ixil, al menos en la cultura maya de Ixil, que yo sepa, pues, yo no he visto que hayan hombres casados, hombres con hombres. O mujer con mujer. O tal vez hay, pero nos han enseñado, nos han educado que tenemos que tener nuestro complemento, nuestra pareja. Así nos han dicho. Y si vamos en la Biblia, igual dice, tiene que, el hombre no puede estar solo, dice la Biblia, la mujer no puede estar solo. Entonces, aunque haya ley del Estado, pero si en nuestra filosofía, nuestra cosmovisión no va, no va a ser eso. Hablan de que va a quitar la propiedad privada. Pues, pero bueno, nunca, nunca hemos visto en su plan de gobierno que hable eso. Hablan de que va a traer el comunismo. Bueno, eso es la palabra que utilizan, lo utilizaron en el 54, por eso derrocaron a la revolución democrática. Bueno, entonces, no sabemos en el Ixil, no sabemos qué es el comunismo. Solo que sabemos es, como en la zona decimos nosotros, el trabajo comunitario, eso sí lo hacemos. El ir a sembrar la milpa, ayudar a alguien a construir su casa, a visitar a nuestros paisanos cuando están enfermos. Pero nosotros no conocemos la palabra comunista, así es que no nos dejemos engañar. Y lo que hay que reconocer, lo que hizo el papá de Juan José Arevalo, y eso no lo digo yo, ahí está claro, está escrito. Está el seguro social, antes no había atención, está la dignificación del magisterio, ¿verdad? Y así puede enumerar muchos beneficios que trajo el papá de este señor, pero ahora están asustando otra vez, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos engañar, hay que leer un poquito sobre todos los maestros. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que dejó dicho este señor, Juan José Arevalo, o sea, dignificar el magisterio. El trabajo de ocho horas, antes se trabajaba 15, 16 horas. Entonces, el gobierno en aquel tiempo reguló, pero eso ocurrió hace 70 años. Entonces, no podemos seguir sosteniendo el pacto de corruptos, eso no lo digo yo, está conocido por los Estados Unidos. O sea, no solo yo lo digo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se roban nuestros sueños, se roban la educación, se roban la salud. Eso es lo que quiere decir la corrupción. Entonces, el mensaje es que salgamos a votar el domingo de manera consciente, un voto analizado. Como se ha dicho siempre, el voto también es secreto. Nadie nos va a obligar por aquí, ni estamos obligando a nosotros que voten aquí. Nosotros estamos informando, dando una reflexión a la población nevajense, saber escoger el camino. Y si no escogemos bien el camino, pues esperaremos otros años que nuestros niños se mueren de desnutrición. Que el salario del magisterio, que es un salario no acorde a lo que hacen los maestros. Entonces, eso es, vamos a apoyar las luchas que de verdad va a fortalecer la vida de nuestra población. Eso es nuestro papel también. No estamos inclinando aquí, solo estamos dando explicación de cómo funciona cada partido. Esos dos partidos que van a disputar la presidencia el domingo. Entonces, así es que salgamos el domingo a votar de manera consciente. Muchas gracias.